¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Adrián Macchio y os traigo un nuevo truco en Trance y Zombies en el cual seremos totalmente invencibles en la azotea o encima del bar. Así que todo lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que tenemos una turbina y un escudo zombie. A continuación lo que tenemos que hacer es plantar aquí la turbina donde estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y a continuación lo que tenemos que hacer es ponernos aquí pegados a la valla esta. Tenemos que irnos un poquito hacia atrás y lo que tenemos que hacer es coger nuestra turbina y se nos plantará el escudo delante. A continuación lo que tenemos que hacer es volver a hacer el mismo proceso pero lo tenemos que hacer al lado contrario. Lo que tenemos que hacer es poner aquí la turbina. A continuación lo que tenemos que volver a hacer es plantar nuestro escudo delante. Y tenemos que estar aquí atrapados, tendremos que tener el escudo delante a la derecha y enfrente nuestra. Y una vez estemos aquí bien situados todos los zombies se nos amontonarán abajo en la azotea en las escaleras y ningún zombie nos podrá pegar. Este truco es muy fácil de hacer, yo veo este truco buenísimo. Como ya digo ningún zombie nos podrá pegar. Los zombies que nos vienen por la derecha no nos van a pegar como ya digo. Seremos totalmente invencibles, lo suyo sería que los demás jugadores se pongan detrás. A continuación lo vais a ver en el vídeo. Y nada más chavales, gracias a todo el mundo por ver este vídeo. Si os ha gustado este vídeo por favor dejadme vuestro like en este vídeo. Comentadme también en el vídeo, me gustaría saber realmente que opináis sobre este truco. Y tampoco veis de suscribiros a mi canal para futuros trucos de Carlos Dutipi, la copia de los zombies. Y nada más chavales, espero a todo el mundo que os haya gustado este vídeo. Como ya digo, si pudiéramos llegar a 150 likes en este vídeo estaría bastante bien chavales. Y nada más chavales, yo aquí me despido. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Disfrutad! Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!